Seguimos en Día a Día, nos vinimos a Living ahora para dialogar con Lía Zubielki, que es presidenta de la Federación de Jubilados de Entre Ríos, y Ricardo Bertoncini, candidato a renovar su cargo en el Diosper. Perdón, Bertoncini, Bertoniche, ahí está. Bueno, bienvenidos, gracias por venir. Gracias a vos por invitarme. Bueno, por un lado, entonces tenemos la elección de su cargo como presidenta, que si bien ya viene desde el año pasado, renueva ahora y propone nuevas actividades también. Así es, a partir de mayo una nueva asamblea ha sido propuesta por el centro de Crespo para un nuevo periodo de dos años en cargo de la presidencia. Así que bueno, y ahora en este caso queríamos anunciar la incorporación de un nuevo taller y un nuevo servicio. El taller es de estimulación cognitiva que empieza a partir de este jueves en la sede de nuestra federación, calle Belgrano 127, a donde ahí tienen que dirigirse para inscribirse porque el cupo es limitado, nada más que 10 personas. Ah, ajá. Sí. ¿Quién lo brinda, el taller? Mirá, fue una sugerencia de la caja de jubilaciones, o sea, lo hacemos en conjunto con la caja de jubilaciones. El doctor Elías le pareció muy apropiado, digamos, para nuestros adultos, así que bueno, sugirió si nosotros queríamos organizarlo, así que lo hacemos en forma conjunta con la caja de jubilaciones. Es a cargo de dos licenciadas, que es Florencia Méndez y Miriam Martínez. Se dictará durante tres meses, los jueves, a partir de las 4 de la tarde. Bueno, se dice que a nuestra edad el cerebro tiene que tener nuevas actividades, nuevos estímulos. Claro, ser estimulado. Claro, sí, para que el cerebro no se acostumbre, digamos, porque bueno, siempre uno hace tareas un poco mecánicas o bueno, entonces lo aconsejable es hacer actividades nuevas que nunca hayamos hecho para que, bueno, para poner en funcionamiento nuestras neuronas y para que el cerebro esté activo, que es la idea para nuestros adultos, ¿no es cierto?, ofrecerles tareas, talleres y actividades que, bueno, que sean, aparte de socializar, porque es uno de los objetivos de nuestro taller, es también, bueno, brindarles, ya te digo, nuevas actividades. Bueno, este taller la verdad que nos gustó, otros días hicimos una muestra del taller, de lo que va a ser, a la gente le gustó mucho, así que bueno, están abiertas las inscripciones. Qué bueno, entonces para el jueves a las 4 de la tarde, se va a dictar, pero el que se quiere inscribir ya puede llamar, acercarse hasta Belgrano. Sí, tiene un costo nada más que de 100 pesos, porque bueno, por algunas cosas que hay que comprar, bueno, del resto, digamos, se hace cargo la caja, ¿no es cierto?, del costo del resto. Así que, bueno, y otro servicio que también queríamos informar, ya lo estamos haciendo a través de Facebook, es una licenciada en nutrición, que comienza a atender a partir de la semana que viene. Ella va a atender los miércoles por la mañana. Bueno, hay que dirigirse a la federación para pedir turno. ¿Cuál es el beneficio de que la federación tenga una nutricionista? Bueno, porque también la alimentación es muy importante en nuestros adultos. No es solamente estar en estado, digamos, sino bueno, en la nutricionista aconseja cómo alimentarse, porque bueno, también es un problema en los adultos la alimentación. No es solamente por estética. Claro. Fundamentalmente es por salud. Claro, sobre todo cuando uno empieza a aparecer, bueno, colesterol. Exactamente, exactamente. La nutricionista te aconseja, te mide la masa muscular. Claro. A ver cómo estás para tu edad. Y bueno, y te aconseja y dé sugerencias de cómo comer. Por eso te digo, no es, no es, acá lo fundamental es por salud, no es por estética. Así que bueno, es muy importante la nutrición en los adultos mayores, cómo alimentarse. Y porque hay, convengamos que hay muchos problemas con las harinas, bueno, viste, en general, pero sobre todo nuestra edad también. Entonces, bueno, como vos bien dijiste, con el tema del colesterol, la presión, bueno, hay que cuidarse. Hay que cuidarse, es cierto. Y Ricardo, en su caso, usted renueva su cargo en el IOSPER. Efectivamente, este cargo que tengo desde hace 4 años, por mandato de la Federación de Jubilados, es la institución a la cual represento y por supuesto a los 34 centros de jubilados que existen en la provincia, e incluyendo uno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que son los centros de jubilados agrupados en la Federación de Jubilados. ¿Cómo están los jubilados con respecto a esta obra social? Mire, en realidad yo debo decir que cuando comencé mi gestión hace 4 años, precisamente, encontramos muchas cosas que se podían corregir sin demasiado costo, en fin. Y también maneras de optimizar el uso de los recursos para que cada vez más recursos lleguen en forma de prestaciones, porque verdaderamente lo importante en esto son las prestaciones, es decir, los servicios médicos, las prácticas que tienen que ver directamente con la salud, elementos, en fin, todo lo que hace al funcionamiento de la obra social, que es nuestra obra social, especialmente de los jubilados que seguramente tienen más de 30 años de aportes a la obra social y seguramente también en su época de juventud, a lo largo de su vida activa, muchos tal vez no lo requirieron, pero cuando llega esta etapa de la vida, que por una cuestión natural es cuando más empezamos a necesitar, bueno, que estén esos recursos para que los jubilados puedan tener las prestaciones que corresponden. Y hay, de un tiempo a esta parte, ¿hubo un detrimento en lo que es la cobertura, por ejemplo, de medicamentos? Por lo menos esto es lo que uno lee y me gustaría saber si esto es así o no. No, puntualmente en algún caso de los casi 300.000 afiliados que tiene IOSPER, no digo que por ahí algún caso no haya tenido algún inconveniente con la provisión, pero hay varios factores que intervienen acá. El primero es la provisión de medicamentos. A veces un medicamento no está en plaza, no se consigue por algún motivo, se trata de reemplazar, muchas veces el propio afiliado o los profesionales que lo atienden son algo remisos para reemplazar una medicación por otra, pero yo le diría que todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con problemas serios, casos de oncología, artritis reumatoidea, en fin, hemofilia, en fin, los problemas que verdaderamente son graves y requieren la atención y la disposición de manera rápida, lo han tenido. Yo no creo que algún afiliado se haya quedado en este tiempo indefinidamente sin la medicación que necesita. Claro, claro, está bien. Por otra parte, en lo que hace a otra medicación, por ejemplo, la medicación crónica de hipertensos, de diabetes, esa ha tenido y sigue teniendo la cobertura del 100% como corresponde, de acuerdo a los planes. Por otra parte, hay leyes especiales establecidas por la Nación que nos obligan como obra social a proveer determinada medicación al 100% sin ningún costo para el afiliado. Sí, es cierto. Y con la atención, ¿cómo estamos acá en Paraná, la ciudad? Mire, la atención, yo no sé si usted se refiere concretamente a los prestadores. A nosocomio más que nada, a los nosocomios. No, no hemos tenido corte de servicio. Por suerte, en todo este tiempo que llevamos al frente de la conducción de IOSPER, no ha surgido ningún inconveniente, digamos, de importancia que haya ocasionado, como ha pasado en otras épocas, el corte de un servicio sanatorial. Ese tipo de cosas no hemos tenido, tenemos muy buena relación, buen diálogo, no sólo en la parte de lo que hace a internación, clínicas y sanatorios, sino también en general a todos los prestadores. Por suerte, se ha manejado esto de una manera muy equilibrada. Pueden surgir, reitero, como dije hoy, algún caso puntual, por algún motivo especial, que se trata y se trata de resolver de la manera que corresponde. ¿Y ahí en el Hospital La Baxada también se atienden? Sí, ahora tenemos precisamente la atención de un neurólogo, que como es sabido, acá en Paraná no tenemos el servicio de neurología y neurocirugía desde antes de comenzar nuestra gestión, bueno, por distintas razones, los prestadores decidieron no prestar más servicio a IOSPER, de igual modo las urgencias están absolutamente garantizadas, es decir, urgencia me refiero a que una persona, esto no es sólo para los jubilados, para cualquier afiliado, supongamos tiene la mala suerte de tener un ACV, algo de urgencia, eso va al sanatorio y recibe la atención de urgencia que corresponde, incluyendo el servicio de neurología o neurocirugía o lo que corresponda. Claro. También se da para los casos de prótesis, las cirugías que requieren prótesis habitualmente tienen un tiempo de espera que tratamos de hacerlo lo más breve posible. En los casos de urgencia, y cuando de urgencia me refiero, una persona mayor, especialmente se da en estos casos, tiene un pequeño accidente en su casa, se cae, se fractura, eso va y se hace atender y se provee la prótesis en el momento, eso es una urgencia. Y eso lo tienen absolutamente garantizado. Cuando no es planificado, cuando hay un evento exacto, sí o sí hay que resolverlo en el momento, se lo cubre, se lo atiende, no quiere decir que, ah, no, bueno, no pasa, no te atendemos. No, no, no. Claro, está bien. No sucede eso. Bueno, qué bien. Las urgencias se atienden como es debido en todos los casos. Claro, es importante que nuestros afiliados sepan que pueden dirigirse al escritorio de la oficina de Ricardo porque él está siempre dispuesto para atender. Bueno, si por X causas no solucionan sus problemas, él justamente está para tratar de ayudarlos, ¿no es cierto?, a solucionar los problemas. La verdad yo creo que debe ser un alivio porque lo que son, sobre todo los movimientos burocráticos que hay que hacer, que hay que buscar esto, que la receta, que si, no, que esto, que la copia, que con copia, digo, van, vienen, van, sacan un turno, no, porque tenés que traer tal cosa ya. Bueno, usted sabe que, perdón, usted sabe que fue casi una prioridad, al menos yo particularmente, y así lo propuse en mi plataforma en el 2014 cuando fui candidato, tratar de eliminar toda la burocracia posible. Posible, sí. Porque hay determinada burocracia que no la podemos obviar, que no la podemos evitar, los controles en la parte de contabilidad, hay que ajustarse a leyes. Claro, se me permitió, Ricardo, aparte de burocracia, digamos, que tiene todo un camino que recorrer, digamos, el tratamiento. Lo que tratamos es de quitar todo lo que posiblemente se podía quitar. Por ejemplo, por decir, los enfermos crónicos que tienen medicación crónica, que tenían que ir ambulatoria, tenían que ir todos los meses, a que el profesional le renueve su receta, llevarla al diósper, y con eso tenía planes especiales, algunos el 70%, otros el 80%, otros el 100%. ¿Y qué hicimos? Un recetario que le otorga a diósper, con el pedido médico, por supuesto, por seis meses. Entonces le vienen las seis recetas y tiene para ir los seis meses la provisión de medicamentos. Un paso enorme, porque parece que no, pero vos te ahorras seis veces hacer cola al lugar a tomar frío, cansado, enfermo. Sí, convengamos que muchas veces el jubilado a lo mejor no está en condiciones de ir todos los meses, o no tiene quien se lo haga, ¿viste? Y también hay una realidad. Uno, que quizá trabajó en eso y le cuesta entender todos los pasos que hay que seguir. Imagino una persona que está tratando de arreglarle sus problemas de salud y encima la verdad que es una muy buena noticia. Ahora debemos también aclarar que uno no puede alegremente recetar medicamentos para un enfermo. Por eso es que cada seis meses el afiliado tiene que venir con el certificado de su médico, que es el que ordena la medicación, y con eso se lo está dando. Corroborar que siga necesitando ese tipo de medicamentos. Está bien, está bien. ¿Cómo control? Por otra parte, también en lo que eran estudios, análisis, digamos, de frecuencia regular, preventivos en algunos casos, que no requirieron más auditorías. Usted sabe que, por ejemplo, una mujer que tenía que hacerse un papá Nicolau por control, como se manda... Sí, que se hace todos los años. Claro, exactamente. Bueno, ese ya no requiere auditoría especial. El médico que lo trata al paciente le da el pedido y con ese pedido va directamente al prestador donde se va a hacer el estudio y no tiene que ir a autorizar por auditoría. Me parece excelente. Específicamente, cuando hablamos de prestaciones de mayor complejidad, entonces sí, la auditoría médica es fundamental. Sí, claro, por supuesto. Pero cosas así que son inevitables, que uno los tiene que hacer, está muy bien que se genere como algo más... que circule más fácil, más ágil. Gracias. De burocratizar. Eso, eso. Ricardo Liz, un placer tenerlos. Muchas gracias. Bueno, antes de terminar, te quiero aclarar que las elecciones para el Dios Person se van a llevar a cabo el 5 de julio. El 5 de julio. El 5 de julio. Así que ahí, bueno, todos los afiliados tienen que... Participar. Todo claro, sí, 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 por supuesto. Bueno. Eso se trata. Excelente. Muchas gracias. Gracias a usted por este espacio y, bueno, estamos a disposición. Gracias.